Se van a Comiendo Se van a Bienvenidos al Himalaya ¡Ali! Bienvenidos a nuestro canal Mood Black Estamos muy contentos de tenerlos aquí Y si es la primera vez que estas aquí No te olvides de suscribirte y activar la campanita Además deja tu like en este video Y tus comentarios en la parte de abajo Para ser parte de esta gran familia Y crecer juntos ¿En serio me aman? Yo soy Dana Y yo soy Gwen Y con tu apoyo haremos que tus días tristes se conviertan en felices ¡Ay que romántica! Bueno, este canal trata Sobre diferentes temas Aquí tenemos moda, maquillaje Viajes, bromas Retos Por dios tengo miedo Estúpida No vas a arruinar mis planes Pero ustedes son los que van a decidir Poniendo aquí en los comentarios Cuáles son sus retos y sugerencias que podamos hacer Así que todos juntos participaremos en esto ¡Señor Jesucristo! Esperemos que les guste este canal Y disfruten de nuestro contenido Yo soy Dana Y yo soy Gwen Y esto es Mood Black Hasta la próxima Bye Bye